¡Tobito todo! ¡Un paso adelante con nuestros queridos cositos! ¡Uy, este juego! Aquí terminó Andrea San Martín con Sebastián Yacín y volvieron. Aquí, aquí en Corazones terminaron. Vamos a ver si ellos también empezamos, por favor. A ver, pregunta, ¿verdad? Vamos a crear pregunta, chicos. ¡Un paso adelante! ¿Quién siente mariposas en el estómago en este momento como si fuera un niñito de primaria? ¡Étel! ¡Ay, también! ¡Dos, uno! ¡Va! ¡No, no, no vale! Esto es dividido jugarlo, perdón, señor productor, vendado. Porque la Cotito lo ha mirado así, como si... ¡Hagamos una cosa! ¡Hagamos una cosa! ¡Lo volteamos! ¡Los ponemos de espaldas! Y que retrocedan un paso. ¿Qué hacemos? No, no puede cambiar el juego, perdón. No puede cambiar el juego la señora Yonid. Es un paso adelante. ¿Te diste cuenta, verdad? Que ellos... Sí me di cuenta que Diego le dijo, vamos, vamos, Cotito, vamos. ¿Ves? De los labios, ¿ah? Un pasito adelante, sean sinceros, por favor. Tres, dos, uno... ¡Oh, si no, no, ah! ¡Claro! ¡Va! ¡No, pero se acaba la secundación! ¿Quién siente maripositas como un niño de primaria? ¡Ya nos volteamos! ¡Nos volteamos! ¡No, ya, ya! ¡Dio el paso! ¡No! ¿Por qué no dudaron tanto? No, 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 escúchame. ¿Te diste cuenta, Estel? Él dio el primero al paso y ahí, Cotito. Sí, Meli, ¿sabes qué? Me di cuenta que él quería dar desde el principio, solo que esperaba un poquito. Pero en el lado, él estaba seguro de avanzar, pero en el lado. Una cosita, en el amor, el orgullo no va. El amor y el orgullo no van. No van. ¡No van! ¿Has escuchado la frase de tú saltas y yo salto? Saltas y yo salto. No, escúchame, pero es que en el amor, el orgullo no va, señora. El orgullo no va. Ella sabe del amor. Ella sabe del amor. Y ahorita que soy una cosita, soy... Agencia matrimonial acá. Me pongo orden. Me pongo orden. Mucho, mucho, mucho. A ver, siguiente pregunta. Entonces, vamos. Dos, uno. ¡No! Escúchame, te puedo retar. Meli, Meli, esta pregunta está mal planteada. Yo la voy a hacer a mi estilo. ¿Cómo, cómo, cómo? Es una producción planteada toda la tarde. Mañana, señora, mañana. Se acaba el programa. La pregunta es, Diego, ¿ya deshaste a Lacotito? ¡Oh! No, no, no. No, Diana, yo quería decirle algo a Diego que propició en este momento. Muchas preguntas. Diego, ¿sabes que la mamá de Lacotito está viendo el programa? Entonces, es una cosa seria. De verdad. Asegura a tu carapulcra. A mí me gusta que la gente se... Asegura a tu carapulcra y tu sopa seca. Asegura. No tomes a la broma, hermano. Usted lo ve en serio. ¿Sabes que Lacotito, su mami, está mirando el programa, toda su familia, y tú acabas y la adora a su hija, es hija única, ella me lo ha dicho. Ojo con eso, no se juega con hija única. No, se le escuchaba hablar a su mamá. Mira, entonces, ella está viendo el programa y tú has dado un paso adelante porque tú estás diciendo públicamente que te muere para darle un beso seco. Es así. Habla, Diego, por favor, te escuchamos. Bueno, hay cosas que a veces uno tarda en decirlo, pero a veces lo demuestra tanto con hechos como con palabras, con miradas. Y siento que... Yo creo que la mano en los bolsillos. Bueno, estoy nervioso, pueden estar mal. No, espérate. Estoy nervioso. Párate derecho que tu casi suegra te está mirando. Para ese derecho. ¡Uy, la señora, ya! ¡Madre, ella! ¡Siéntate bien! ¡Es su única hija! ¡Así ya me la has dicho tú! ¡Tesoro! Eso me da más miedo. Si la he escuchado hablar, señora Eva, la he escuchado hablar. Si has dado el paso adelante es porque te mueres, cuaderno. Estoy seguro, aquí estoy en el número dos. ¡Bien! Siguiente pregunta, entonces. Janet, siguiente pregunta. ¡Fale, Melly, que acá no veo bien, mi amor! A ver, preguntita, señor director, por favor. Ya no puedo más con el amor en el aire. Un paso adelante. ¿Quién estaría dispuesto a gritar a los cuatro vientos que está recontra enamorado del otro? ¡Oye, ya se pasaron, ya! ¡Oye, Dios mío! Después pregunta que por qué todo está muy rápido. ¿Veis? Porque por las preguntas, Armando. Después estamos acá tratando de entender que todo fue muy rápido. Un poquito fuerte, ¿no? En uno... Un poquito fuerte la pregunta. ¡Iba! Paso adelante. Es simple, Diego. O avanzas o te quedas allí. O pueden comentarnos algo, si quieren. O pueden comentarnos algo, porque quizás es como enamorado ya a los cuatro vientos. Es muy grande, quizás. Cotito. Pero la Cotito no ha hablado. ¿Qué habla de la Cotito? Cotito, ¿qué sientes por Diego? Escúchame, lo que pasa es que es muy pronto como para decir que uno se ha enamorado de la otra persona. Ah, bueno. ¡Ay, Lucía! ¡Ay, Lucía! Entonces cambiamos la pregunta. Cambiamos la pregunta. ¿Qué sientes por Diego? ¡Ay, qué pincha, globos! ¿Qué sientes por Diego? Es un buen chico. Ya le he dicho que me cae súper bien. Eso lo puedo decir yo también. Estamos conociendo. Él desde el primer momento se abrió conmigo. Me dijo muchas cosas que no cualquier persona lo dice. Ya, pero que sea un buen chico, a que te guste. Señora, deje hablar, por favor, a la Cotito. Siempre interrumpen. La gente me está escribiendo por las redes. Por favor. Escúchame, lo que pasa es que el tiempo lo dirá. O sea, conforme vamos a ir ensayando, conociéndonos y todo, ya de repente puede fluir algo, pero eso depende de nosotros dos. Ah, bueno. Ella no ha sido muy clara. Entonces, ¿te parece muy pronto esta pregunta? Sí, muy pronto.